Muy buenas tardes a todos los presentes, mi nombre es Carlos Cernaquén, profesor de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema muy controversial en la historia del Perú, el civilismo y la crisis económica. Entonces, estamos hablando que hasta el año 1872 el Perú había sido gobernado por militares, hasta que surgió este concepto que es el civilismo. ¿Qué es el civilismo? El civilismo fue un movimiento político sucedido en el Perú a finales del siglo XIX, propone el retorno completo de los civiles al ejercicio de los poderes del Estado. El Partido Civil fue un partido político peruano representado por el civilismo, fue fundado en el año 1871 y su líder fue Manuel Pardo Ildavalle, quien fue el líder de los consignatarios, que eran los consignatarios, ya lo había mencionado en la clase pasada. Los consignatarios vendrían a ser las personas que intermediaban lo que es el guano. El guano era un recurso muy importante para el Perú, puesto que le ofrecía dinero, era su principal actividad económica que tenía el Perú, pero lastimosamente dependía mucho de él, y como dependía mucho del guano, pues ese fue uno de los motivos para el cual pueda ingresar a la primera crisis económica que pudo tener. Entonces, estamos hablando que se deberían realizar buenas gestiones económicas y buenas gestiones políticas para evitar el despilfarro que se podría tener por este tipo de ventas, la venta del guano. Estamos hablando que uno de los civilistas más importantes en este sentido fue José Balta y Manuel Pardo Ildavalle, pero sin embargo, José Balta fue la persona quien le dio la oportunidad a que los pueblos civiles pudieron entrar en este tipo de situación, que es la toma de poder. Bien, ¿por qué? ¿Por qué José Balta? Porque José Balta realizó una gran campaña de malas acciones económicas, puesto que José Balta realizó el concepto del contrato Dreyfus, entonces ya no se le entregaba a los diferentes consignatarios, sino a una empresa específica, la empresa Dreyfus. La empresa Dreyfus pagó 73 millones de soles por 2 millones de toneladas de guano. Entonces, José Balta también desarrolló un concepto de ferrocarriles, que en realidad él tenía una percepción o una visión de ferrocarriles que inundaran todo el país, pero no se concretó. Bueno, no se concretaron en su gran mayoría, pero sí tenía una visión que pudo desarrollar. Entonces, lo que él hacía o tenía en mente era realizar diversas y muchísimas obras que dieran algún tipo de beneficio al país con esos 73 millones que le habían dado el contrato Dreyfus. Lastimosamente no se pudieron dar de la manera adecuada. Entonces, ya José Balta acababa su, por así decirlo, su mandato constitucional. Y cuando sucede eso, ¿qué pasa? Antes de que un presidente se vaya, tiene que escoger un nuevo presidente. Y entonces se hicieron elecciones. No iban a continuar José Balta, no iban a continuar los militares. Entonces vino una rebelión, ¿no? La rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Tres militares que se asomaron al poder. Tomás, Silvestre y Marcelino, ¿no? Quien fueron los hermanos Gutiérrez, ¿no? Tomás, quien era el líder, Silvestre, su hermano medio, y Marcelino, disculpa, Marcelino, quien era el líder, Silvestre, su hermano medio, y Tomás, quien era el hermano menor. No, por así decirlo, ellos tuvieron una mala intervención en esa situación, porque José Balta, quien era el, por así decirlo, el último presidente militar, estaba ya entregando el poder y los militares se asustaron. Caramba, hemos tenido el poder del Perú durante varios años, ¿no? Estamos hablando de decenas de años. Entonces, para que no suceda eso, para que un civil no tuviera el poder, le hicieron un golpe de estado al anterior poder, no a José Balta. Entonces, tomaron prisionero a José Balta y varias personas empezaron una revuelta y mataron lastimosamente al primero de los hermanos, quien fue Silvestre, ¿no? y por tanto Tomás como Marcelino, por, por así decirlo, por una vendetta, asesinaron a José Balta. ¿Qué pasó con los hermanos? Tomás fue buscado y también lo asesinaron, puesto que lo mandó a matar Tomás y entonces Marcelino fue liberado de todo tipo de, por así decirlo, culpa, de esa situación. Manuel Pardo y Lavalle gobernó durante los años 1872 hasta el año 1876 por una nueva condición, ¿no? La condición de guerra, ¿no? Y entonces que ya lo haremos más adelante, ¿no? Y entonces tuvo que lidiar con la crisis económica porque la empresa Dreyfus suspendió los pagos. ¿Por qué suspendió los pagos? Porque lastimosamente el guano ya no era tan valioso. Había salido un nuevo mineral mucho más barato, mucho más abundante y con mejores beneficios. Y ese mineral era el salitre. Entonces el salitre estaba, por así decirlo, desplazando al guano. Entonces, bajo ese tipo de situación y condición, la empresa Dreyfus suspendió los últimos pagos, ¿no? Después de ello salió la compañía salitreira del Perú, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Manuel Pardo y Lavalle para afrontar la crisis? Desarrolló una política económica reajuste en el cual las obras públicas fueron dejadas de lado, ¿no? planteó la descentralización hacendaria y también hizo un tratado de alianza defensiva con Bolivia. Lastimosamente, bajo ese tipo de situación, salieron desairosos los peruanos porque se metieron en una guerra que no era suya puesto que Chile le declaró la guerra a Bolivia. No tenía nada que ver Perú en esa situación, pero por ese tipo de tratado que realizaron, lastimosamente los peruanos se ven involucrados en una guerra. ¿Para qué hicieron ese tratado en realidad? Para más que nada proteger las salitereras del sur y las ambiciones chilenas puesto que los chilenas estaban comprando armamento y armamento y armamento y armamento de los ingleses puesto y los ingleses fueron los que por así decirlo le pagaron esa campaña a los chilenos. Y también buscaban la adhesión de Argentina pero Argentina no se adhirió a ese tipo de situación. Ahora, si es que estamos hablando de la educación en este tipo de condición la educación fue uno de los pilares de este gobierno porque se estableció un reglamento de instrucción pública en la cual se defendía la enseñanza gratuita. Entonces, estamos hablando que desde el tiempo sin caicos la educación se daba a los nobles principalmente a la gente de poder a la gente de mayor poder adquisitivo y a los pobres que se eduquen en su casa. Las escuelas serían entregadas a la administración de las municipalidades y ahí nació una escuela de ingenieros muy famosa en el Perú en la cual se llama la Universidad Nacional de Ingeniería. Estamos hablando también de una sublevación la sublevación del general Manuel Ignacio Prado puesto que bajo este tipo de situación Manuel Ignacio Prado se iniciaría en la antesala de la guerra con Chile porque hizo un paso al costado nuestro anterior presidente puesto que se empezó un conflicto bélico conflicto bélico en el cual un civil no tenía experiencia entonces por eso hizo un paso al costado y entonces Mariano Ignacio Prado asume el poder pero ahí se viene una de las mayores traiciones la traición de Mariano Ignacio Prado que ese es un tema que ya le hablaremos la siguiente clase muchísimas gracias a todos por estar presentes en este video gracias a todos gracias Gracias.